El pizarras oficial La situación dramática que por lo menos mi personaje, yo soy el que estoy grabando aquí, mi personaje vive en este momento, creo que no pudo haber un clima mejor A mí está lista, pinos, neblina, pues para qué vine yo, si no es a calentar los ánimos A pesar del frío, Lucero impactó al quitarse el abrigo y lucir así de sexy Es que más vale enfriadita pero bonita Nuestro lente también captó la presencia de mamá Lucero y las fotografías entre su hija y Silvia Navarro para borrar los rumores de rivalidad entre ellas Me encanta ver a los compañeros actores con esas ganas de comenzar, de estar juntos, de estar unidos El fin de semana es el cumpleaños Muy emocionada terminando de organizarlo todo porque voy a montarme un pachangón 30, necesitan festejarse Ay no es cierto, 27, 27 Más tarde la foto oficial y ahora sí a grabar ya que hoy además del pizarrazo fue el primer día de grabaciones de Fernando Colunga Dos guapas te pusieron, ¿no? No, bueno, me fue mal, me pusieron no bien sino muy bien Para la oreja, Jorge Ucalde Después de 15 años voy a volver a la tierra que me dio nacer Eduardo creció junto a Fernanda y entre ellos nació un amor inocente Un hecho que Bárbara utilizó para dar inicio a su venganza Eduardo quería aprovecharse de su hija Como la infamia logró separarlos Ella es rica y tú eres pobre Eso ha cambiado mamá Ahora tengo un futuro que ofrecerle a Fernanda Pero su regreso estará lleno de retos Conozca más de la historia en Mañana es para siempre Suena el estreno muy pronto por División